Ok, chica, probando a unión Ya está probando a unión, ok, bueno, muy bien Aniose yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Hermana, agárrate el calzón el día de hoy Porque se viene harto chisme Vamos a estar hablando acerca de unas fuertes acusaciones Que han surgido en un foro de internet allá de Corea Porque una internauta coreana está acusando a un famoso actor de K-dramas Este post que hizo una internauta dentro de un foro de internet allá de Corea Lo tituló Exponiendo la dualidad y el verdadero yo desvergonzado del actor K Quien recientemente ha sido elevado al estrellato Y lo está acusando pues de no ser la persona que se muestra dentro de los medios de comunicación Y dentro de la farándula coreana Como para truncarle la carrera Como diciendo, oigan, este vato que está allá no es lo que aparenta Vamos a hablar también acerca de los rumores que hay Sobre la celebración de los MAMA 2021 Supuestamente dentro del internet coreano Anda circulando la alineación de lo que pudieran ser Los invitados y las presentaciones para los MAMA 2021 Además los MAMA también ya dieron a conocer el concepto de este año Quien va a ser el presentador de este año Y que como motivo especial de la celebración de este premio tan importante dentro de la música asiática Van a dar a conocer un documental Que esta noticia justamente fue la que desencadenó una serie de rumores, teorías y especulaciones dentro del fandom Principalmente del fandom de mis comadres 21 Porque las cuatro integrantes de 21 están participando dentro de este documental Y por ahí hubo mucha gente confundida Entonces vamos a estar aclarando un poquito de eso Y además dentro de las noticias que nada tienen que ver con K-pop Pero pues mira Las podemos tocar en este canal Ya nació el babies de la Yuya La Yuya ya es mamá Y su marido, su esposo, su novio, su amante, su quedante No se que sean Porque yo invitada a la boda no estuve Pero este ya, ya nació su baby Y luego dicen por allá Que mi comadre Yuya anda en peligro Porque se desató hermana La gran polémica en el TikTok En la red social, en la Instagram Andaban acusando a la cuñada de la Yuya De querer filtrar información sobre Mar El bebé de la Yuya Pero la cuñada de Yuya dijo No señora, yo tengo como desmentir este rumor Y a mi no me van a andar cargando el muertito por nada del mundo Y entonces ya salió a defenderse Ahorita te voy a contar como estuvo ese pedo Porque fue un chisme de red social bastante sonado la semana pasada Luego mi comadre Adel La Adela, Adelaida Sacó nueva canción Rompió el récord que anteriormente le pertenecía a BTS En Spotify Y tuvo la canción más reproducida dentro de sus primeras 24 horas Y vamos a estar platicando de todo eso Así que agarra tu calzón hermana Porque vamos duro Y tupido con este gran chisme coreano Hermana, pues ya ves que ya mis comadres surcoreanas Para ellas es muy normal Y ya es cosa del diario Utilizar las plataformas de las redes sociales Principalmente los foros de internet Para denunciar cosas Para evidenciar situaciones O simplemente para emitir una opinión Sobre algún tema Ya sea del entretenimiento De la política De la cultura O de la vida cotidiana De mis comadres coreanas Pues resulta que el día de hoy Allí en Corea Una publicación hecha por una internauta Ha acaparado la atención No solamente del público Sino también de los medios de comunicación de ese país Porque resulta que esta internauta A la cual vamos a llamar la señorita A Acusó a un actor muy famoso Que actualmente ha tenido mucha fama A nivel internacional De haber tenido una relación con ella Y fruto de esa relación Y de haber tenido el gran acto amatorio Pues mi comadre había quedado embarazation Y cuando ella le dijo A este supuesto actor Al cual ella misma denomina Actor K O K Cuando el se enteró Le dijo No mi chula Yo no tengo dinero ahorita Para tener un baby Y además si tenemos un baby A mi Mi agencia Me va a cobrar Una fuerte cantidad de dinero Por incumplimiento de contrato Y yo no tengo ese dinero Ahorita yo no tengo dinero Y luego Esta internauta Sigue contando Sigue narrando los hechos Que este supuesto actor Le dijo que para evitarle Un disgusto a sus papás Y a sus familias Pues mejor no lo tuvieran Y que más adelante Conforme fuera avanzando Su relación Pues ya planearan Algo establecido A lo cual Supuestamente La internauta Accedió Y supuestamente Ella dio su consentimiento Pues para interrumpir El gran embarazation Y que supuestamente El vato El viejo Le dio dinero Para hacer todo el procedimiento Y que ella Una vez que ya le hicieron Todo el procedimiento médico Pues le mandó evidencias Le mandó fotos Tickets Facturas Pues oye mira Aquí está todo esto Y entonces Mi comadre internauta Narra dentro de su escrito Que este actor Lo tomó de mala manera Y lo tomó Como si ella quisiera Hacerlo sentir culpable Al mandarle esas fotos Pero lo que ella Supuestamente dice Es que únicamente Pues le estaba mandando La evidencia Para justificar En que se había gastado El dinerita Que el señor le dio A lo que el público coreano Inmediatamente Le pidió pruebas Y entonces Ella en los comentarios Contestó Mira yo por pruebas No me detengo Yo tengo las pruebas Por pruebas Aquí no paramos Pero Si estoy hablando De esto Con mucho cuidado Y con mucha cautela Es porque No quiero ningún problema legal La acusación Que está haciendo Esta internauta Dentro de Los foros de internet No se centra En lo que Supuestamente Hicieron No se centra En que tuvieron Una relación No se centra En que ella Quedó embarazación Tampoco se centra En que ambos Decidieron Pues no Tener No continuar Con este proceso Y que lo interrumpieron Ahí no se centra En lo que se centran Las acusaciones De este internauta Es que Este actor No es La misma persona Que muestra Dentro de los medios De comunicación A como es En la vida real Porque Lo que hizo Este internauta Pues fue acusarlo De no tener Una actitud agradable Con las demás personas Y que Fuera de los escenarios Fuera de su vida Como actor Como idol Siempre se expresa Mal de otras personas Como que insulta A sus colegas Y siempre está hablando De mala manera También dijo Que tenía Una actitud Bastante fría Bastante como Espeluznante Describió Dentro de su post E incluso Este internauta Narró Que una vez Cuando el actor Fue invitado A un programa De variedades Hizo como Un escándalo Pero al gritar Y entonces La misma gente Del programa Le estaba haciendo Como Carrilla Le estaba evidenciando Que pues había tenido Una conducta Pues bastante gritona A lo que ella dijo Que cuando el vio Esta parte del programa Pues únicamente Se empezó a reír Y hablar mal De los presentadores Que estaban Compartiendo en ese momento Con el El set de grabaciones Pero esto lo hizo De que supuestamente Ya como en privado A lo que entendí Hermana Es que ella Estaba con él Viendo el capítulo En el que participó En ese programa De variedades Y que cuando sucedió Todo esto Él en vez de decir Ah si me equivoqué O algo Pues además de todo esto Esta internauta Terminó como Su post Diciendo como que Oigan He estado sufriendo Mucho por toda esta situación No es que haya Hablado precipitadamente De esto Esto ya tiene rato Que sucedió Aparentemente Fue hace un año Cuando sucedió Todo esto Y la relación Con este actor Y este internauta Aparentemente Terminó hace cuatro meses No han faltado Las críticas Por parte del público Porque mucha gente Dentro del público coreano Incluso del público internacional Que ya esta noticia Llegó a los medios De comunicación Internacionales Han hablado Pues que revele Quien es este supuesto actor De quien se trata Porque únicamente Lo menciona como El actor K Y que es un actor Que últimamente Ha tenido mucho reconocimiento Dentro del mundo Del entretenimiento Ya sabes que dentro De los internautas No descansan Y empezaron luego Luego A sacar conclusiones Y empezaron luego Luego a buscar Que actores Han tenido últimamente Mucho spotlight O mucha Mucha exposición Y que sus nombres Empiecen con K O que se relacionen Con una K Y también han empezado A buscar A ver que actor Ha gritado dentro De un programa De variedades Para unir cabos De lo que esta persona Dijo Entonces te digo El público Le está pidiendo Pues que revele La identidad Para que todo esto Sea llevado ya A un tema Pues si tiene Que ser investigado También parte Del público Pues ha opinado Que esto se trata De tal vez Algunas acusaciones Falsas Ahora todo esto Te digo Que ha causado Bastante intriga Dentro del fandom Internacional Y del público De allá de Corea Porque quieren Investigar A ver de quien Se trata Este supuesto actor Y varios nombres De muchos actores Que actualmente Han estado Recibiendo Muchisima atención Pues ya empezaron A salir a la luz Tratando de vincularlos A toda esta situación Mira yo aquí No te voy a decir Quienes son Estos supuestos actores A los que el público Ya empezó a vincular A todo este caso Porque Hasta que no haya Una investigación O hasta que no haya Una postura oficial O una postura Pues donde ya se revele O donde alguien más Lo diga En este caso La persona que está Haciendo estas acusaciones Pues mira Al rato nos podemos Meter en un pedo Pero te digo yo Que varios Actores Con la letra K Ya ha empezado A ser vinculado A toda esta situación Hermana Y pasando a otro tema Pues se acerca La celebración De los Ednet Asian Music Awards 2021 Los Mama Uno de los premios Más importantes De la música asiática Considerado como El Grammy de Asia Y este año Los Mama Pues planean Echar la casa Por la ventana Ha habido mucho rumor Alrededor de los Mama Donde se van a llevar a cabo Si siempre si en Corea En Hong Kong Van a ser presenciales Van a asistir los grupos Va a haber presentaciones Va a haber público Quien va a ser el presentador Quien va a ser el invitado especial Se van a presentar Las 21 Las 21 Van a estar En los Mama 2021 Es lo que el público Se está preguntando Porque Ahí te va Esta semana Los organizadores De los Mama Dieron a conocer Quien va a ser La presentadora De este año Y por primera vez En toda la historia De los Mama Desde su primer entrega Ya hace varios años Creo que fue en 1999 El primer año Creo No me acuerdo Aquí te lo voy a corregir Si no Pero desde entonces Nunca había habido Una presentadora Mujer Siempre Los presentadores El maestro de ceremonias Había sido un hombre Y por primera vez Va a ser una mujer Y la elegida fue Ligiyori Una leyenda Dentro del K-pop Una leyenda Que tal vez Los nuevos K-popers No conozcan Y no sepan Toda la historia De Ligiyori Pero Ligiyori Perteneció A un grupo Femenino de K-pop De la primera generación Y luego Ella se catapultó A el estrellato Individual Como solista Y debido A todo el éxito Que tuvo Y que sigue teniendo Fue llamada La reina del K-pop Además Ha sido la idol Mejor pagada de Corea Por mucho tiempo Entonces Ligiyori Es una gran estrella Y Ligiyori La verdad es que Es toda una reinota En esto del K-pop Pues bueno Ella va a ser la encargada De presentar Los Mamas 2021 Y también Esta semana Se dio a conocer Que los Mamas Van a dar a conocer Un documental Hablando Acerca de los momentos Más icónicos De los Mamas Y todo lo que significa Y todo lo que hay Detrás de los Mamas Este documental Se va a llamar The Original K-pop Awards O el premio original Del K-pop Y planea Juntar A grandes exponentes Del K-pop Como por ejemplo Jawapay Como por ejemplo Las cuatro integrantes De 21 Cada una por separado Integrantes De EXO Integrantes De varios grupos De K-pop Que van a estar hablando Acerca de su experiencia Dentro de los Mamas Y que han tenido Momentos icónicos Dentro de esta ceremonia De premiación Ahora Ahí te va Porque El público Empezó a confundirse Y empezaron A crear Especulaciones De que Supuestamente Las 21 Van a participar Y van a hacer Una presentación En los Mamas 2021 Que mira Todo puede pasar Señor productor Si o no Todo puede pasar La presentación De 21 En el 2015 Nadie se la veía venir Fue una presentación Iconica Pero además Marcó El final De la era De 21 Porque nadie Sabía Que la chingada Vieja Esta La agencia Nos estaba Haciendo la gatada Y esa iba a ser La última presentación De mis turras mayores Ay no empecemos A por ahí Porque yo Luego luego Me empiezo a infartar Resulta que Los Mamas Dan a conocer El teaser De este próximo Documental Donde se ven A las cuatro Integrantes De 21 Cada una Por separado Hablando de su experiencia Dentro de los Mamas Y hablando De ese momento Tan icónico Del año 2015 Cuando Después de que Mi comadre Ciel Termina de interpretar Hello Bitches Aparecen mis cuatro Comadres Aparece La Dara Aparece La Buma Aparece La Mincy Luego la Ciel Y empieza El perreo intenso De que Negache Chalacá Y luego No empezó Fayer Luego la Mincy Se volvió loca Arrastró la peluca Todo mundo Porque venían De una pausa Grandota En su carrera De inicios De 2014 Hasta finales De 2015 21 No había Promocionado Entonces por eso La presentación De 21 Fue De que Lo de ese año Y después Esta presentación De 21 Se vuelve Iconica Porque Sería la última Vez que veríamos A las cuatro Integrantes De 21 Juntas De ahí Más Nunca las volvimos A ver Porque un año Después Mincy Anuncia su retiro De la agencia Y del grupo Luego la agencia Anuncia Que 21 Pues estaría Dando una última Canción De despedida Y luego La agencia Dice ¿Saben qué? Pues no es despedida Para siempre Es un hasta luego Porque Pues no se van Para siempre Únicamente Cada una Se va a centrar En su carrera En solitario Y después Cuando haya Las herramientas Necesarias Y se dé el momento 21 regresará Eso es lo que Creíamos todas Hasta que Pues nada más No Hasta el año Pasado Si fue el año Pasado Si creo que el año Pasado No Hace dos años Bueno Hasta que Gradualmente Cada una De las integrantes De 21 Empezó a dejar La agencia Primero fue Boom Luego fue Ciel Y luego fue Dara Y hasta el momento Ninguna de las Integrantes de 21 Pertenece a la agencia El fandom dijo Van a traer de vuelta Las 21 Y las van a presentar En el escenario De los mamas Tal y como hicieron En el 2015 Y más ahora Porque las 21 Ya no están Dentro de la YG Entertainment Ahora Ellas ya pueden decidir A que premiación ir Y a que premiación No ir Eso es lo que Piensa el fandom Ahora Si Ninguna de las Integrantes de 21 Está en YG Entertainment Pero Hasta el momento No sabemos Cómo quedó El tema Del nombre De 21 Y las canciones Los derechos Las integrantes Pueden interpretar Legalmente Las canciones De 21 O no las pueden Reinterpretar A quien Se le quedaron Los derechos Del nombre De 21 Y los derechos Deja tú el nombre Eso es lo de menos Al rato Con que se cambien A 22 23 25 No pasa nada Pero A quien Se le quedó Los derechos De la marca Para poderla Comercializar Y para su uso Musical Eso es lo importante Saber A quien le pertenece La marca De 21 Y los derechos De uso comercial Es decir Para que puedan Seguir promocionando Bajo el nombre De 21 Se le quedaron A la agencia O le pertenecen A las integrantes Un porcentaje A cada una De las integrantes Tal y como pasó En el caso De GOT7 Por ejemplo Que el nombre Del grupo La marca Del grupo Y todos los derechos Del grupo Pasaron a propiedad De los integrantes Y únicamente Tienen que Como pues Pagar regalías Pasó lo mismo Con 21 O no pasó Lo mismo Con 21 Porque acuérdense Que de manera oficial No sabemos Cuando se desintegró 21 Cuando finalizó El contrato Y ya no renovaron El contrato De 21 No el contrato De las integrantes Con la agencia Ese es un tema Y aparte Pero el contrato De 21 Hasta que año Siguió existiendo 21 Porque acuérdense Que esto De la ley De la sesión De los derechos De la marca Y del uso comercial Empezó a entrar En vigor Hace Si no más recuerdo Hace dos años O hace un año Por eso es que GOT7 Entró ya dentro De esta ley Pero anteriormente Eso no sucedía Por eso es que Las agencias Cuando los contratos De los integrantes Se terminaban con ellos Entraban en un pleito Legal Por los derechos De las canciones Por los derechos De imagen Por los derechos Comerciales Y ya ven que le pasó A Tiara Le pasó A los dobles Fire One Le pasó A varios grupos A los ¿Cómo se llamaban Estos? ¿Cómo se llamaban? A los VAPs Le pasó con su agencia Y luego A los A los que ¿Cómo se llamaban Los que? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el grupo? Ay no me acuerdo Señor productor El grupo que ahorita Es Highlight Y que anteriormente Tenía otro nombre Bist Bist A los Bits Bist Eso les pasó Que la agencia A la hora de que entraron En un pleito legal Pues no se dieron Los derechos De uso comercial Y los derechos De imagen Y entonces por eso Los integrantes De esos grupos A pesar de que Se volvieron a reunir En agrupaciones No pudieron promocionar Bajo ese mismo nombre Ni tampoco hacer uso De sus canciones El caso de Tiara Fue un parteaguas En esto Porque Gracias al caso de Tiara De que su agencia No las quería Dejar utilizar Sus canciones Y sus nombres Y todo eso Fue que se empezó A hablar de este tema Y que se llegaron A estas resoluciones Para que de ahora en adelante Los idols Que pertenecen A un grupo musical O a un grupo de K-pop Una vez terminado Su contrato Si ya no renuevan Con la agencia Pues los derechos De marca Y los derechos De uso comercial Y de imagen Pasen a propiedad De los integrantes Y no de la agencia Como sucedía anteriormente A pesar de que la agencia Pues los haya creado Regresando Al caso de Tony One Dentro de los MAMA 2021 ¿Por qué surgió todo esto? Pues te digo que Debido a este documental Lo que sabemos Hasta ahorita De manera oficial Dicho por los MAMA Es que va a haber Un documental Especial Que se va a transmitir A través de Una cadena de televisión De allá de Corea Y que también van a dar Pues de la MNET Porque pues ellos Son los organizadores De los MAMA Y también creo que Va a estar disponible A través de La Internet Donde se va a dar A conocer Este documental Con la participación De todos estos Idols Dando sus Testimonios Y dentro de estos Testimonios Va a estar el Testimonio de Ciel De Dara De Mincy Y de Parboom Pero no sabemos Si van a estar Juntas como 21 O a cada una La agarraron por separado Por lo que vi A cada una La agarraron por separado Y están poniendo Sus nombres De solistas No están poniendo 21 Porque les digo Es justamente Este pedo De no saber A quien se le quedó El derecho De la marca De 21 Ahora el fandom Empezó a sacar Muchas teorías Y empezó a solicitarle A los MAMA Que por favor Traigan de nuevo A 21 A la escena musical De los MAMA Que hagan una presentación Esto no lo ha confirmado Los MAMA Porque ni siquiera Se ha dado a conocer La lista de invitados Y de shows Ni tampoco la alineación Que habrá para esta ceremonia De los MAMA Pero Todo puede suceder Nunca digas nunca Porque que tal Que a la mera hora Si nos sorprendan Con una reunión De las 21 Pero Tampoco se hagan ilusiones Porque los MAMA No han dicho nada Fuera del documental Ya ahorita El caso de 21 Ya no es únicamente Del fandom De Blackjack El caso de 21 Ya es un caso De toda la comunidad De K-pop Pero o sea Todas sabemos Que lo que le hicieron A mis comadres De 21 Fue una vilgatada Y que necesitamos Cumbiones de mis comadres Por lo que el fandom Asume que pudiera haber Una reunión De las 21 Es porque Se les dio mucho tiempo En pantalla En este primer teaser De este documental La mayoría De las imágenes Que proyectaron En este primer teaser Son de las integrantes Hablando Sus testimoniales Y de la icónica Presentación Que tuvieron En los MAMA Del año 2015 Que la verdad Es que en esa presentación A todas Se nos atoró El tamal Con ver A mis comadres Allí trepadas En ese escenario Después de todo Lo que estaba sucediendo Dentro del K-pop Dentro de la carrera De las Tony Wan Luego de esto También se empezó A hablar Acerca de Este pedo Que existe No oficial Pero se sabe Dentro de los fandoms De YG Entertainment Que los MAMA Y YG Entertainment No son las mejores amigas De hecho El año pasado La asistencia De Treasure A los MAMA Sorprendió muchísimo Porque desde hace Varios años Ningún grupo De la YG Asiste a los MAMA Supuestamente Todo esto Sucedió Luego de que La agencia O sea YG Entertainment Se diera cuenta De que Pues como que Allá detrás De los MAMA Hay cosas turbias Te digo El año pasado Sorprendió mucho Que Treasure Haya participado En los MAMA Luego de todo esto Que sabemos Que es un secreto A voces dentro del fandom Todo esto Fueron especulaciones Que surgieron esta semana Y que Son rumores Y que se ha hablado Lo oficial que tenemos Te lo repito Para que no te me vuelvas A confundir Lo oficial Hasta el día de hoy 18 de octubre de 2021 Es que va a haber Un documental Con temática De los MAMA Donde van a participar Las cuatro Integrantes De 21 Dando testimonios O sea Con una pequeña Entrevista Hablando de Lo que han significado Para ellas Los MAMA Eso es lo oficial Ya de ahí Si va a haber Una presentación En el escenario De los MAMA De 21 O algo más Eso no sabemos Todo eso Han sido rumores Especulaciones Y solicitudes Que ha hecho el fandom A los organizadores De los MAMA Para que reúnan A las 21 Pero bueno Si hay algo más Con los MAMA Lo vamos a ir sabiendo Poco a poco Conforme se vayan Dando más noticias O el día De la celebración De los MAMA Que este año La celebración De los MAMA Si va a ser en Corea Y va a ser El 11 de Diciembre Para que ustedes Lo anoten ahí En su calendario Ahora justamente Hablando de los MAMA Además de todo esto Que sucedió Que sucedió Durante el fin de semana Pues resulta que El día de hoy Se armó Tremenda rebambaramba Dentro del público Coreano Porque un internauta Filtró La supuesta Alineación De los MAMA 2021 Donde vienen Nombres Como por ejemplo Justin Bieber Las AKB48 BTS Nisju Y otros artistas Japoneses Recuerden que Los MAMA No únicamente Se centran En la música Coreana También se centran En la música De otros países De Asia Por eso Mnet Asian Music Awards Porque premian Supuestamente A toda la música De Asia Siendo la música Japonesa La que más presencia Tiene Dentro de Los MAMA Después de la música Coreana El chiste Hermanas Es que mis Comadres Coreanas Andan bien Chuequitas Y bien Atacadas Bien Meadas Porque Pues al parecer No les gusta Que dentro De esta Supuesta Alineación Que ni siquiera Es oficial Sino que Una vieja Loca De la internet Coreana Lo filtró Como diciendo Ay Encontré La alineación De los MAMA Yo siempre Que sale Algún usuario De internet Filtrando Ese tipo De cosas Yo ni me lo creo Porque pues hermanas Nunca terminan Siendo verdad Y luego además Porque los nombres De esta Supuesta alineación A excepción Del de Justin Bieber Son artistas Que se han presentado En los MAMA En los últimos Tres años Como por ejemplo BTS Twice AKB48 Son grupos Son grupos Que ya se presentaron En el pasado Pero El público De Corea Anda muy atacado No por Justin Bieber Deja tú el tema De Justin Bieber Que es aparte Ahorita te cuento bien Sino por las Nisju Por las AKB48 Y por Otro Ahorita te voy a decir Otro Ah Las J01 Y las Nisju Ya te dije Las Nisju El público De Corea Anda bien atacado Por estos grupos Japoneses Porque acuérdense Que Pues mis comadres Coreanas No se llevan bien Con mis comadres Japonesas Y entonces Ha habido muchos Comentarios Alrededor de que Por qué invitan A grupos japoneses Que por qué Son más grupos japoneses Que no debería De haber presencia De Japón En los MAMA Porque es una presentación Porque es una premiación En Corea Y que no sé qué El público Anda bien atacado Unos andan bien atacados Por eso Otros Andan bien atacados Porque dentro De toda esta Supuesta alineación Que se filtró No hay ningún grupo De mis comadres De YG Entertainment Dado que Blackpink Este año Pues estuvo Bastante presente Dentro del mundo De la música Con los solitarios De dos de las integrantes Y luego además No las vimos En los MAMA Del año pasado Que esto de Blackpink Ya ni nos debería De sorprender Porque ya sabemos Que Blackpink No va a los MAMA O sea Sería ¡Uy! Milagro divino Que este año Las Blackpink Vayan a los MAMA Pero Dado que Blackpink No ha metido Nada como grupo Musicalmente Ahorita hay Supuestos rumores De que va a haber Algo Durante estos Estos últimos meses Pero Si es así Posiblemente Pero te digo Es muy raro Es muy raro Que aun teniendo Promociones Blackpink Vaya a los MAMA Si el año pasado Que fue su primer Full Album Que andaban promocionando The Album Ni siquiera se echaron Un pedo en los MAMA Peor este año Que no tenemos Canción grupal Te digo yo Que es un poquito Complicado No 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 Imposible Porque el señor Es muy grande El señor Hace obras maravillosas El señor Obra de maneras Que nosotras No entendemos Y que tal que a la mera Ahora si Termina yendo La Lisa O la Rose O las 4 Ahí en los MAMA Pero bueno Hay mucha gente Atacada Porque grandes grupos No están dentro De esta supuesta Alineación Que se filtró Pero les vuelvo Y les repito Esto es algo filtrado Los MAMA No han dicho Todavía Quienes van a ser Los que se van a presentar En esta edición De los MAMA 2021 Todo eso se revela Ya como a mediados De noviembre Más o menos Ahorita estamos muy antes Para saber Quienes van a ser Los que se van a presentar En los MAMA Primero Los MAMA dan a conocer A los nominados En cada una de las categorías Si nominan A Rose o a Lisa Las van a nominar En solistas Pero normalmente Siempre Este año También sacó a Yu Y también sacó a Tellón Y a ver si no se la dan A uno de ellos A una de ellas dos Si las nominan Las van a nominar En performance femenino De baile De danza O algo así Y vas a ver que Si las nominan Ni se los van a dar Porque los MAMA Son muy así Ojalá y Dios Ojalá Dios quiera Yo me esté equivocando Y al rato La que quede como pendeja Soy yo Te digo yo Que el año pasado Que andaban promocionados No se fueron ni a parar ahí Ahora imagínate este año Que no hay promoción grupal Pues no se Sabe a ver Dios Que va a pasar ahí Pero te digo Que mucha gente Anda muy atacada Unas por lo de los Japones Una por lo de los Artistas japoneses Otras porque Sus grupos No están dentro De esta Alineación Filtrada Que ni siquiera Es real Y luego otra gente Anda muy atacada Porque El artista internacional De este año Se dice Que va a ser La Justin Bieber Y ya ves que Allá en Corea A Justin Bieber Musicalmente Le fue muy bien Este año Dentro de las listas Musicales de Corea Porque fue el artista Más reproducido Este año Y porque además La canción de Justin Bieber Ocupó el primer lugar De las listas coreanas Superando El lanzamiento De BTS Con Coldplay Y el lanzamiento De Ahorita vas a ver Te voy a decir De quien otro Porque se me olvidó Aquí está Y de Y de Y de Hay otro Otro Vas a ver Otro De otro Ay no me acuerdo De quien Verán dos lanzamientos Ah Savage De Spa Entonces el público De Corea Está como Ah Justin Bieber Invitado internacional Acuérdense que Cada año Hay un invitado Internacional Ya estuvo Dua Lipa Ya estuvo Este señor El que canta I see you again El que hubo un pedo No sé cómo se llama Califa Creo que se llama Wish Califa O algo así El que tuvo un pedo Con Tellon Ese señor También ya estuvo Como invitado Entonces Este año Supuestamente va a estar La Justin Bieber Pero el público No está muy de acuerdo Porque al público De Corea No le agrada Justin Bieber Por lo irreverente Que es Y porque En varias ocasiones Antes de que El K-Pop Fuera Tendencia mundial El señor Había Hecho Pues unos desplantes En contra de los grupos De K-Pop Y eso al público Coreano No le gusta El público Coreano No perdona Que cuando el K-Pop No era moda Este señor Decía Who is K-Pop Y ahora que el K-Pop Ya es moda Y es algo internacional Ahora si el señor Anda ahí detrás De los grupos De K-Pop Y el público Coreano Dice No mi amor No nos quisiste Cuando apenas Estábamos ahí Chiquiteando Ahora que ya Estamos en las grandes ligas Vas a venir tú A quererte colgar De nosotras Nombre Nombre A chillar A su casa El público De allá de Corea Si anda bien atacado Porque se preguntan ¿Dónde está Blackpink? ¿Dónde están las Stacey? ¿Dónde está la U? Porque tampoco A U aparece dentro Del show ¿Dónde están los Monsta X? ¿Dónde están los integrantes De EXO? ¿Dónde está Seventeen? ¿Dónde está NCT? ¿Dónde están todos Los demás grupos Que este año La rompieron total? ¿Dónde está en Hypen? Porque también en Hypen No aparece ¿Dónde está Este TXT? Porque tampoco TXT No aparece ¿Dónde está Adhocon Musican? Que lanzaron Un muy buen álbum Entonces el público de Corea Está bastante atacado Te vuelvo y te repito Para que tú no te me vayas A atacar también Y vas a decir ¿Dónde está mi grupo? Esto es algo Que alguien De la internet Filtró Y no es la alineación Oficial Hermana No te vas a atacar Los MAMA La alineación oficial La dan como 20 25 días antes De la celebración De los MAMA Que este año Va a ser el 11 de Diciembre Ya te digo yo Que bárbara Que bruta Nos fuimos en este tema De los MAMA Es que ya andábamos Bien atrasadas Con el tema De los MAMA Así que pues Mira hermana Eh Nos dará tiempo Señor productor Hablar de lo de Yuya Y de lo de Adel O lo dejamos Para el próximo video Yo creo que lo dejamos Para el próximo video ¿Verdad? Porque ya con este Se nos fue Bárbaro Y el tema de Yuya Está bien fuerte Y este Ahí también nos vamos a alargar Hermanas ¿Qué les parece Si les hago un videito De chisme random Y les hablo únicamente De lo de Adel De lo de Yuya Y algún otro chisme Que yo vea Por ahí jugoso Y para no meterlo Porque este video Ya se va a hacer muy largo Este tema De los MAMA Entonces nada hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 Gracias.